Nuestro amigo José Luis, ya lo sabe. En la restauración, a tres esquinas y media del ayuntamiento. Entonces, alcalde, usted pasa todos los días por ahí. Usted vive aquí ahora, usted no es un funcionario de la capital. ¿Cómo puede pasar por ahí y ver eso y no hacerle un llamado a atención a modos y soluciones? ¿Cómo que ornato? Pero para eso se le pagan esos cuartos a modos y soluciones. Tiene que estar cargando los camiones. Tiene que usar su autoridad para que eso no pueda pasar. Y resolver esos problemas internos que tienen paralizados esta ciudad. Nosotros no podemos seguir esperando porque un grupo de manganzones no le dan la gasolina, no le dan aquello, no le dan chofer, no le dan lo otro. Nosotros no podemos seguir parados por eso. Por un conjunto de pendejos teorizando en su escritorio. Yo tenía un amigo una vez que se llamaba José Sánchez. No se trabaja ahí en el ayuntamiento. Tal vez puede ir y rescate esta persona que tenía autoridad alguna vez. Y al alcalde. Y a modos y soluciones que mañana tiene que pasar con su basura. Eso es el centro de la ciudad. En restauración con el Carmen. Buenas noches. Eso no puede seguir pasando. Con la calle La Cruz. Restauración con la calle La Cruz. Eso no puede seguir pasando. Porque es un pobre. Ese hombre. Ojalá muchos fueran como él. Se levanta a las cinco de la mañana. Y con los dedos llenos de callos. Pelando coco. Ha hecho a sus hijos. A su familia. Y le ha levantado trabajando. Uy, no le vamos a recoger la basura. ¿Por qué? Verdad que no tiene que ver cosas. Buenas noches. Sí, dígame, dama. Tienes que colocarse. Mi amor. Tienes que colocarte, mi amor. En un lugar donde se escuche mejor. Porque no hay señal casi. Ok. Me escucha. Ahora sí, dígame, mi vida. Ah, sí. Ya tenemos problemas. Se me hace quince días que no pasa la escuela en Vista, el Valle de la calle 2. Quince días que no le recogen la basura. En la calle de la calle. No está. Eso. Me estaba ahogando. Porque a mí me gusta hablar con la prueba. Usted hace así ahora. Sale afuera. Le toma un videíto a su basura. Y me la manda. Que me la pueden mandar de los lugares que sé. Y yo la pongo. Y pues yo no tengo compromiso con nadie. ¿Por qué? ¿Cómo no? Muchas gracias. Que tomo su orden. Buenas noches. Dígame usted. No, como lo hizo con el pueblo. Buenas noches. Eso es lo que yo he hecho toda la vida. Y no soy como muchos. Que toma. Hay una publicidad. Cállate la boca. Muerto de hambre. No, yo no soy así. Buenas noches. Dígame usted. Buenas noches. Y andar lambiendo. Yo tengo amigos. Digo el amigo que me quiera saludar. Que me llame. No que vaya al carajo. Buenas noches. Que sea funcionario. Vaya a la misma. Dígame. Le escucho. Dígame. No me cumple. No me cumple. No me cumple. No me cumple. No me soluciones. Y hago así. Hoy es jueves. Miércoles. 9 de septiembre. Quiero el lunes. Una reunión con usted. A la día de la mañana. En los salones de actos. Con los gerentes, propietarios, accionistas y directivos de Movisoluciones. Si no me recogen con efectividad la basura. No están cumpliendo con una de las cláusulas del contrato. Se van ustedes. No importa que sean los Rizelos. Los Andiablos. Los quien sea. Se van. Y traen una compañía efectiva. Porque en definitiva. Lo que tenemos aquí es un grupo de camiones viejos. El mismo sistema. Yo mostré uno que ha dado en Movisoluciones. Ahí en la organización Olimpia. Que está cumpliendo deficientemente la recogida del servicio de basura. Entonces no podemos estar en eso. ¿Para qué le pagamos 5 millones y menos? ¿Seguir todo como están? No. No, no. No se puede eso. Yo voy a una gestión y no le cubro una falta. A un hermano mío que salga de ahí. Esa es la vaina de la política. Por eso yo no podía ser político. Lo entendía ahora en esta coyuntura. En este momento. Yo tenía que serlo para durar poco. Pero aunque me hubiera un golpe de Estado como Juan Bocco. O pasara como pasó con Fernando Allende en Chile. Y demás. Pero marcar una huella. Buenas noches, dígame. Buenas noches. Bájate el volumen del televisor, hermano. Para poder aprovechar tu llamada. Que no me haga aquí repetición. Por favor. Sí, dígame. Un placer, doctor. Dígame. ¿Cómo está? Muy bien. La gente uno encima de otro. Y encima cariño. vienen a tener la espalda en la noche solamente. Entonces, ¿será que ellos creen que no me de noche y se pega? Entonces, sería bueno preguntarle también, doctor. Porque ahora surge un... Gracias por llamarnos de allá. Un gran colaborador de este espacio, doctor Colango. Qué bueno que usted llamó. Un placer. Entonces, sería bueno preguntarse también. Y es que de noche ellos no salen por los negocios que era libertad. La policía. No pasan por la Santa Ana. No pasan por que yo que es 33. No pasan por Moya que sé yo cuánto. Y las fiestas que hay de noche. A cuatro cuadras la policía. Y no pasan por ahí para cerrar eso. ¿Tú sabes qué hace falta aquí? Que era medio arbitrario. Un coronel como... Un teniente coronel como Giovanni Sierra dijo. Que en paz de cáncer. Hermano de color de Sierra. Tenía pantalones. Me tienen fiesta alborotado. Y los vecinos están quejando de la vaina del ufero. Fue allá y lo cerró. Aunque lo abrieron al poco tiempo. Pero fue y se lo cerró al dueño. Que tenía autoridad. Si tú tienes autoridad y no te lo usas. Vaya de ahí. Tú no sirve para eso. Buenas noches. Dígame. Buenas. Sí, dígame. Bueno. Dígame, dama. Sí, dígame. Bueno. Pero si yo iba todos los días a la emisión hora allá al canal. Con un gato y con un gato y con un gato que le está pasando ese cuerpo en vida. ¿Quién no puede trabajar que se vaya y que venga hoy? Puedes decirlo todo sin falta. Porque yo no permito que le falten a nadie. Porque no quiero utilizar este programa. Para utilizar términos de expectivo. Con gente que me merece el respeto. Que lo único que yo le exijo es que trabajen. Más nada. Podemos decirlo todo, pero con respeto. Buenas noches. Dígame usted. Sí, buenas tardes. Sí. Que no sé cómo. Siguió, por lo menos. Y tú eres un jefe ahí en el ayuntamiento. No es que te ponga un oso, pero tú no puedes. Hay que llevarlo así por así. Que ellos te dijeron. Que hay un millón, cien mil pesos. Comienza con eso. Cuando termine eso. Y sigue. Y no hay que llevar eso a una red. Una cosa extraordinaria para todos. Entonces, eso es lo que hablaba de la autoridad. Recuérdese lo que le dijo el coronel. Que no subían para arriba porque tiraban piedras. Y eso fue cuando un militar se le atapó en una radio. No, eso no es verdad. Porque usted es un militar que tiene que hacer la respetada. Usted no puede estar debajo de un tijeraje. No, no, porque ellos fueron y lo sacaron y lo atendieron. Bueno. Pues está bien, gracias a ti. Vamos a cumplir con unos compromisos de publicidad. Y luego de esos compromisos de publicidad, vengo. Ahí tengo yo. Déjame ver. 33, 34, 35, 37, 38 denuncias más. Vamos a ponerla, señor director. Ya yo voy a hablar menos porque me desahogé. Ya yo me siento bien. Ya yo estoy tranquilo. Buenas noches. Dígame usted. Buenas noches. Sí, dígame. Sí, lo escucho, señora. Dígame. Lo escucho, señora. Pero bájale un poquito de volumen a tu televisor, mi amor, para aprovechar tu llamada, por favor. Dígame. Bájale un poquito de volumen a tu televisor para yo aprovechar al máximo tu llamada, mi vida. ¿Qué es que me habla, por favor? Usted llamó a Pitágora, mi vida. No se me asuste. ¿Qué es Pitágora que le está hablando? Dígame. ¿A Pitágora? Sí, le habla a Pitágora. Dígame. Ah, mire, que yo me dejé la cuestión en Telenor. Ah, para la ayuda de la jovencita. De la jovencita. De la jovencita. Eso para ti. Mañana yo paso a recoger eso. Es una muchachana recibió. Ah, muy bien. No se preocupe que usted es como la señora que dio de lo que tenía y dio más que todo. Y gracias a usted llegaron más ayudas que la gente que le enseñaron a él. Ella se lo va a entregar. Ella lo va a entregar al sereno. Ay, que la relevaba ella en la noche. Muy bien. Yo mañana paso por allá a buscarlo, mi amor. Gracias. Que Dios te bendiga. Besos y abrazos por colaborar con este programa. Por la mañana. Que estén grabados. Muy bien. Gracias, mi amor. Así que cuando yo cojo cuerda, la voz se me transforma. Hasta se me va un poco. Vamos entonces, señor director. A cumplir con una compromisión de publicidad. Gracias, mi amor.